Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Chronicles China. Seguimos exactamente donde lo dejamos en el vídeo anterior, hoy es 30 de abril del 2015. Y aparte del rayito de visión del soldado, que venimos aquí a tope. Cargándome a todo el que se meta por el medio. Cuando no debería ser así. Ojo, ojo, porque ese me va a ver. Bien. Qué miedito, tío, me dan todos estos. Este se va a dar la vuelta, pero no. Mira, dice, ¿he visto algo? No. No has visto nada, colega. Oculto bronce, venga, hombre. Venga, hombre, ¿qué me estás contando? Mira, un cofre aquí y una de estos de elix. Perfecto. Esto lo vemos a tope. Y pergamino. La cuestión es cómo se ha sacado la de aquí. Ah, por arriba, claro. Vale. Puedo subir... Ah, puedo ir por aquí. ¿Por qué no he venido por ahí en lugar de dar toda esa vuelta? Soy idiota. Seguramente. Y ahora tengo que... Vale. Tengo que acertar a ese... Menos mal que tengo los dados de sobra. ¿Dónde ha ido la...? Perfecto. Ah, que tengo que ir para abajo, lol. Y no puedo saltar igualmente. Espérate. Si meto un super saltaco... No, tío, no metes super saltaco. Qué capullos. Pues nada. Nada. Pues nada, baja. Oye, Shaohun. Ahora. Vale, que tiene que saltar ese... Esos tronquitos de ahí. Venga, sube por aquí. Perfecto. Y no creo que quede mucho ya para llegar al palacio. Bueno, a ver a la emperatriz. Cuidado. No, aquí hay nadie. Vale. Venga, por abajo. Vale, aquí veo dos... Voy a cambiar de plano. Porque está este fragmentillo aquí. Perfecto. Al menos así ya nos aseguramos... Que podemos venir. A ver cómo hacemos esto. Bueno, no me pueden hacer nada aquí. Lo malo es que si me pillan ahí abajo... Le he liado muchísimo. Y por la parte de abajo no hay nadie, tío. Eso es lo bueno. Que lo sepa. No, por abajo no hay nadie, tío. Entonces... Usa esto. Y ahora... Joder, ¿cuántos botones tengo que apretar a la vez? Madre mía. Venga, baja. Vale. Estupendo. Hostias. 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 Vaya tiraco... Hostias. Vaya tiracos... Más extremadamente precisos. Tengo que ir para abajo, sí o sí. Vale. ¡No! No hagas eso. ¡Guau! ¡Muere! ¡Vaya tiraco, nen! ¡No! Me esperaré ahí. Bueno, me encarga uno. Obviamente ya no salimos ni oro ni plata, pero... Mala suerte. Eso por haberme disparado antes. Venga, para arriba. Matón bronce. Bueno. Por aquí dentro... O sea, por aquí hay algo útil y solo está este pavo mirando a la ventana. Tengo dados, busca pies. Tampoco que los use precisamente mucho, a decir la verdad. Creo que es lo que menos usado de todo. Tengo que ir para abajo. A ver, un momentito. Si me voy por las alturas, posiblemente tenga más posibilidades de esconderme. ¡Hostia, mira que bien! No. Por favor, no. Vale, tengo que acabar con ese guardia. A ver lo que pueda. Barra hélix llena. ¿Cómo, coño? Ah, ya lo veo. Voy a usar el silbidito. Y no me oyen. Porque aquí, aquí sí no. Si bajo... No, 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 no. No puedo bajar, ¿no? No. Vale, aquí sí. ¡Hostia, hostia, hostia, hostia! Me han dado tres tiracos mandados seguidos, tío. Vale. Me pone... Tengo que volver a hacer la misma escena de... Vale. Salva la concubina, ¿vale? Entonces habrá que ir por acá. Muy bien. Venga, ahora. Cuidado, cuidado, ¿eh? Este de la alabarda, ¿hasta dónde llega? Vale. Entonces puedo... Giro. Giro. Vale, aquí no pierdo... Visión. Pero ahí sí. Como me hueva... Estoy muerto. Madre de la madre hermosa. Mira, los refuerzos están justo ahí, tío. Puedo cargármelo. Hombre, la gracia está en... En no cargármelos. ¿Puedo ir para abajo o no? Eh, por aquí. Bien, bien. Entonces, ¿por aquí qué hay, tío? Por aquí es para huir de... La... Vale, aquí tengo que salvar a la concubina. Ah, concubina ya el trozo este del fragmento. Hostia. Pensad... Es que como no me salía la opción de matarlo, digo... A ver si no me va a ver en ese plano. Pero sí me ve, sí. Anda, ¿y aquí? Buah, ahora está distraidísimo. Espérate, ¿y por abajo qué hay? Hombre, una de estos Elix. Una de estos Elix que no necesito. Voy a hacerlo por donde he ido antes. Venga, sube. Sube. Métete ahí. Bien. Espérate, ahora. Vale. La concubina, estupendo. Voy a tener que cargarme ese guardia porque es que si no, no se puede hacer, tío. A ver si es que voy a lanzar un dardo sonoro desde aquí. Allá. Puf. ¿Qué cojones? Han matado a concubina y a mí también. No te jode. Ah, bueno, empiezo desde aquí abajo, bueno. Venga. ¡Oh! No, pues este tiene que, tengo que eliminarlo. Si no, no, no hay manera, tío, de poder hacer esto. Y si me los tengo que cargar a todos, pues me los cargo. Ya he visto el problema. Es que, tío, como... Como virginan los cabrones por todos lados, eh. Es que no me puedo ni mover. Venga, tío, despía la vista. Venga, sube. Perfecto. Es por aquí. Tengo que ir por aquí igualmente, tío. Qué cosa más rara, ¿no? No sé si me verá el pavo este de aquí dentro. Claro, como decía, me pongo aquí con... Con el dardo. Voy a coger esto. Voy a disparar aquí. Aquí puedo disparar. Perfecto. Se acabaron los refuerzos. Y ahora, de vuelta, salta aquí. Sube para arriba. Salvemos a la señorita, por supuesto. Ahí, vale. Perfecto. Gracias, asesino. Vale. Bien. Ahora. Sigamos. Asesino oro. Estupendo. Wow. 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 Voy a pasar, tío, de ese fragmento, ¿eh? Venga, para arriba. ¡Uy! Que hay un símbolo de asesinos. 3102. ¿Y qué se supone que tú vas a hacer? No sé, tío, ya descubrí antes otro. Hace ya tiempo y no sé para qué sirven. ¿Dónde está aquí el tío del... No hay nadie. No hay nadie. Sí, 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 que hay. Por si acaso. No hay nadie. Perfecto. Ah, vale, vale. Ya lo pillo. Ya lo pillo. ¡Uf! Qué poco me ha ido. Sube, sube. Vaya tiraco, colega. Aquí no me ve. Y no hay nadie aquí para ayudarte, hombre. ¿Sube? Vale, fragmento. No me has visto. ¡Muere! Muere. ¡Ja! Eso por haberme disparado. Idiota. Mató un bronce, bueno. A ver, otra concubina. No, todavía no. Queda... Bueno, me queda una, por cierto. Vale. Cambio de perspectiva. Tun, 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 tun. Sincronización. Y salto de águila. Sincronización. Mapa. La concubina está al otro lado. Vale. No está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos, ¿eh? ¿Qué haces, Sahun? Tengo la barra elix llena. Estos son... Estos son... Cosas. Vale. Entonces solo puedo ir por ahí. Ojo con ese. Ojo con ese. Ah, vale. Ese está en otra perspectiva. ¡Ay! Coño, qué susto, tío. No había visto ese agujeraco. Asesino a guardia y libero a la concubina. Vale. ¡Ay! ¿Cómo voy a cargarme a ese? Me los tendré que cargar a todos, tío. Porque es que si no... Madre mía. Aquí hay un fragmento. Vale. Por aquí, obviamente. Porque no hay otro sitio posible. Nada. Hostia, que está alerta el capullo. Nada. ¡No! Pues voy a dejar que me mate también. Así vuelvo a empezar. Perfecto. Venga. Hostia. No me acordaba, tío, de esto. Vale. Salva la concubina. No me había percatado que miraría para abajo, tío. ¿En serio? ¿En serio? Pues nada. Muchísimo cuidado con este colega. Venga. Salvando a la concubina. Muy bien. Bueno. Voy a esperarme aquí, tío. O que si no... Ala. Cuando se vaya para otro lado ya se haré. Uy. Perdón. Estaba mirando el móvil. Bueno, mira. Voy a pillar aquí la barra L. Es que no sirve de nada. Pero voy a dar la vuelta. Ya de paso. La cuestión es que el colega se da la vuelta una micromilésima de segundo. Obviamente aquí no me ve. Voy a usar... Voy a usar el dardo. Para irme por ahí. Y ahora muere. Espero que no vea el cadáver. No, no lo ve. Sí lo ve, 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 sí lo ve. Ay. No veo aquí, hija. No veo, no veo. No veo. Hostias. Ostras, Pedrín. Ostras, Pedrín. Estaba a puntico ya de hacerlo bien. Ah, no me he coscado, tío, del... No sé por qué he soltado el cadáver tan deprisa. Madre, amor hermoso, como estamos de mal. Salvar, la puedo salvar, obviamente, porque ya lo he hecho. O sea... O sea que... Venga, va, una vez más. Y pasando de este montonazo. Un montonazo. Espera. Bueno, espera ahí. Venga. Dardo, sí que se acerca, sí, sí. Y digo, no lo va a huir. Los cojones no lo va a huir. No, tío, no lo va a huir, digo. A ver, primero coge el cadáver y llévatelo... Ahí, muy lejos. ¿Me puedo esconder ahí? Ah, puedo esconderme ahí. Qué bueno. Qué bueno. Espérate también, porque el colega este de aquí... Hay un fragmento ahí que puedo pillar. ¿Dónde está el fragmento? ¿Que no había un fragmento? ¿O no? ¿No? No. Pensé que había un fragmento ahí arriba. Bueno, en fin. Este se va. El colega de arriba desaparece, así que... Perfecto. Por aquí, porque por otro lado no puedo pasar. Y ojo, un momento, porque el otro... Ah, está dentro. A ver, sube. Vale. Bueno, pues nada. Me tiro este palo. Tiro este palo. ¿Por qué me tengo que tirar este palo? Si se puede saber. No lo sé, la verdad. Ahora con refuerzos. ¿Puedo? ¡Wow! Vaya saltaco, Shao Kun. Mira, aquí hay... Esto creo que solo es para pillar la Helix, si no me equivoco, y la munición que hay allí. O sea, sé que tampoco es que me importe precisamente mucho. Vale. ¿Cómo? Ah, por aquí. Vale, guay. No falles, eh. Perfecto. Como falles, la hemos liado parda. ¿Sube? ¿Sube? Bien. Bien. Dentro de algo. Cuidado. Vale, solo está esto. O sea, sé. Ningún problema. Perfecto. Saltando. ¿Y al suelo? Vale, de aquí sí que va a estar jodidamente jodido. Venga, salta. ¿Para abajo? Abajo, abajo. ¿No puedo ir más para abajo, tío? No puedo bajar. Vale, quieto ahí. Porque, host, si va para allí, me verá. Puf. Puf, 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 puf. No lo veo, tío, esto. No lo veo. Ahora. Puf. Oye, ¿qué ha pasado aquí con la vista? Venga, corre. Ponte ahí. Aquí me siento más seguro. Y ese no se va ahí. Ese no se mueve, ¿verdad? No, tío. Este de la percepción no me percepciona aquí dentro. No. Vale. Pero, ¿qué es esto, tío? A la mierda. Aquí no pasa... Nada. No hay que cagármelos a todos. Porque no sé precisamente muy bien dónde tengo que ir. Y voy a usar... Sí, voy a usar el dardo sonoro. Que es lo que más mola de todo. A ver, ¿dónde lo lanzo? Por allí. ¿Qué? Vale. Tienes que usarlo, obviamente, para sacar a esta gente de aquí. Sube, 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 sube. Perfecto. Quédate ahí, escondidita. No te ve nadie. Espero. Ah, no pasan de ahí. Vale, 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 vale. ¿Y eso qué es, tío? ¿Por qué brilla esa cosa del medio? ¿Puedo esconderme aquí? Ah, vale. Vale, 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 vale. Ya veo. Vale. Este no se mueve. Este no se mueve. Y el otro va directamente para abajo. ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se mueve? ¿Eh? ¿Ni? ¿Es quién? Tío, ¿dónde coño tengo que ir? ¡Tío, ¿dónde coño tengo que ir? ¿Dónde estoy? Ah, mira, ahí en la esquina aparezco. Bueno, pues, como esto lo veo jodidísimamente complicado ahora mismo, voy a dejar el capítulo de hoy aquí, gente. Así que, ya sabéis, darle like, favoritos, suscribiros, compartir el vídeo. Yo me despido. Nos vemos en el próximo vídeo de Assassin's Creed Chronicles China. Así que, adiós.